Y por eso son 54.000 ciudadanos que hoy hacen parte de este programa de Misión TIC, donde se están formando y donde los estamos conectando con el mercado laboral. Aquí se trata no solo de tocar los corazones, sino de generar oportunidades. Son cuatro ciclos, 50.000 ciudadanos, que en su mayoría son jóvenes, que están aprendiendo y que Colombia, oiganme bien, lo vamos a convertir en esa cuna de talento digital, no solamente para que entren a nuestras empresas colombianas, sino también para poder exportar ese talento digital y pueda trabajar para cualquier empresa multinacional o cualquier empresa internacional. Y realmente, hoy le quiero decir a los jóvenes que hacen parte de este programa y a los que posiblemente les gustaría entrar, que seguiremos trabajando de la mano con ellos para que estos 54.000 ciudadanos que hoy están tengan esas oportunidades, pero que además vamos a iniciar un nuevo programa de Misión TIC 2022 a partir de octubre para llegar a esa meta de 100.000 programadores en todo el país. Este es el programa más revolucionario que tiene el gobierno, es un programa donde nos hemos atrevido y es un programa donde 10 universidades, y esto es muy importante, de alta calidad, hacen parte para que podamos formarlos con talento, con inglés, con habilidades digitales, con habilidades también blandas, y de esa manera podamos enfrentar el mercado y transformar a los emprendedores, a las empresas y también al gobierno.